con todo ya no pues nosotros marcamos todos los travesillas aquí solo hay un pedazo que no grabamos aquí donde nos tomamos las hojas aquí venimos llegando toros vacas y todo ahí van que lo mostramos ya lo mostramos ya lo mostramos ya está raro ya está raro el falso y relajate a ver si les gustan hacer los palos de guayabos en los potreros este palo es viejísimo pero las vacas no lo dejan prosperar en la tierra si en la tierra ahí los potreros tienes razón verdad pero fíjate que la mayoría de veces siempre nacen a la par de las peñas a veces salen a la par de los lados también sí sí tienes razón qué güey sí no te digo pues ah 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 por qué ah qué baratilla esta ah cuál allá a cuál a la tira ah ya ve que ahí está el chivo a la chiva a la tira a la mamaba a esta chiquitilla que hay y a esta que aquí también a la cola blanca ah la que dábamos quintado de la cola que ya ves ah esa era a la hija de este miren aquí está este narcon miren se vende se vende se vende miren este braman como se llama hoy este llama gallinito gallinito se vende gallinito ve quién quiere gallinito paratero para rejeros para padrotes como le quieran decir para como le quieran decir miren ahí está aquí está este otro aquí está este otro como se llama este este bandero este bandero quién quiere bandero miren ya comienza este ya comienza a agarrar este ya comienza a trabajar hijo de dante hijo de dante miren aquí está este otro este ah ahí está pues ahí está ahí va otro tope que no se vayan que no se vayan que no se vayan no te vas a caer caraca andas mostralos todos ah sí miren aquí está aquí está el esperanzo miren esperanzo para el que quiera unos priatos quiere orejas de orejas orejón priatos miren agarrar los kites miren 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 los kites que tiene aquí está manzano miren este es el que rescatamos allá miren como está de chulo se venden todos este este esos tres son inordenante este no hay inordenante y hasta chapin que ahorita vamos a mostrar chapin chapin pingüis aquí está chapin miren aquí está chapin chapin el más bello como un estrello que es chaitilla pero miren que esperanzo este ocupado lo me está interrumpiendo que no vaya está bueno ni falta que hacer chapin miren quien le antoja comprar este torete ya trabaja y a lo que quieran comprar estas novillas para raza también ve las estamos sacando nosotros pues nada más porque porque este a papá no le gustan esta también y entonces se van todas así es que démonos no les pegar los chivitos miguel bonito el palo de esfalto este es moderno este es más este es clave ahorita vamos a pasar para allá venga venga porque permítanme muchachos voy a tendré mucho no vamos a pasar así es la cosa así es que aquella la vamos a llevar hasta allá enfrente de mi casa el choco el choco el choco el bosque Miguel ya no conoces los chivos choco choco y qué adelante junio le va dando choco este es miguel cierra relajo este va para allá el choco vamos para allá 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 miren la laguna verde esta es la laguna de Texacoal Texacoal es la laguna de Texacoal jejejejejejejej era el nuevo nombre que le puse yo ahorita me lo acabo de inventar al otro lado anda Rufino corriendo Miguel para allá de huevo no entro 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 acá estos los vamos a llevar para allá creo que van a ir para allá por otro lado hasta allá por mi casa se van estos vamos entro ahí está Rufino ahí está Rufino para los que querían ver los bueyes aquí está la leña Miguel miren ahí está Rufino un rufino gordo gordo está Rufino Miguel dejó la chivita ahí esta otra para acá Miguel esta la chivita para acá miren ahorita vamos para a dejar esto esto por la casa lo voy a dejar cuál va a dejar la chivita va a dejar nada más aquí no ok 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 como 18 como es no si que a ver como es Miguel va a dejar va a dejar que la suelta ahí y después va a dejar ese paso ahí agarrarla ok 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 como es Chaya como es? cuando yo digo que si puedo ok 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 tengo el pedo porque teníamos antes ok ok se le pasa se le pasa se le pasa la chivita y como Miguel soltó la chiva se fue para otro lado la chiva y la choquita buscando la chivanda una choquita chiquita buscando la chivanda esta si es mira 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 como que es el tuque no me creo ahí adelante mira dice que como como yo no he hecho nada y que no me he cansado el es el que ha hecho sabe el que ha hecho si va a que le suelta la chiva ¿Qué le cuesta llevarla para donde está la vaca? De un solo. Eso es todo Don Carlos, para que vea Don Carlos en el narico todavía. Si se hace. Gente así quiere salvador Don Carlos. Vamos a ver. Miren ahí está la chanty de Joder. Está la chanty de Don Joder, ve. Bien pobrecita Joder. Bien pobrecita Joder. Ay Dios. Te digo pues. Y es que nombres y que. De todas maneras bendientes. Todos los patos para hablar ahí. Todos los patos. De chumpe. Ahí está la niña Jenny. La baby city de Misael. Cuaca cuaca de los patos. No. Ahí Don Carlos, para que vea Don Carlos. ¿Viste como le daba Don Carlos a Miguel? Si no pues si. Este Miguel es chispudo. Dice como yo no he hecho nada dice. Ajá. Ajá. Y ya la dejaba ir. Ah pues si solo porque disparó la vaca. Si eso la disparó. ¡Venga abajo Don Carlos! O ponete abajo ahí Misael por favor. Dale Don Carlos, para arriba. Ahí traerles un helote Don Misael. ¡Venga abajo Misael! Dale, ponete ahí Misael. Ponete abajo abajo que vaya Don Carlos para arriba. Vaya para arriba Don Carlos. Dale, vamos a meterse. Dale, vea. ¡Vuelva! 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 ¿Se metió? ¿Se metieron ahí? Ahí metieron ahí. Pero ya está agarrado. Ahí está agarrado Don Carlos. Espera Don Carlos ahí está. Yo la puedo sacar. Vaya para arriba ustedes. Vamos acá nosotros. Nosotros la sacamos de aquí. Vamos a pasar aquí a sacarlas Porque estas vacas son rebeldes Ahí vive Don David Don David ¡Fuera! ¡Vaca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaca! 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 ¡Vamos! Como que las han llamado Así es Así que las vamos a Llevar para allá Para arriba Para allá arriba ¿A quién les interesa? Pues déjennos saber ahí ¿A quién les interesa? Más de algún animalito de estos Que los dejen saber ¿Por eso? Ajá ¿Están por abajo, misal? ¡Vaca! Vamos a pasar ¿Te acuerdas de este chivo? ¿Este es el primero que va a te mostrar? ¿Este es? Ahorita ya está bravo Ya, 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 ya rebelde ¿Eh? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, no sé ¿Quién está abierto? ¿Ese ahí? ¿Ese ahí? ¿Está para ti, Chaitia? ¿Viene? ¿Está abierto? ¿No? Chaitia armadero No, hombre, así se hace ¿Ahí se hace? ¿Eh? A ver, a quién le cayó un pedazo de moto ahí Algo así como algo soplado ahí, ¿eh? ¿Quién? Chaitia armadero ¿Por qué? Me dice que se tiró como un gas ¡Ah! ¿Eh? No te digo, pues Es que ahí está ahí, chaitia Es que se desahoga así Se siente desahogado, ¿eh? ¿Cómo le dices cuando te tiras, hombre, un gas? Díjense ¡Ahí está! ¡Qué gran alivio, gran alivio! ¡Es que se descanse, casi entiendo! ¿Qué pescadito niño? Pescadito niño ¿Dónde está el pescadito niño? A ver, ¿de dónde viene? Si ahí es el que dice, pescadito ¿Qué? ¿De dónde viene? ¡Me viene y está llegado por el palo! No me tengo roteado, me siento yo Y ahora te está pillado el pobre Ebre Sí Sí Que yo he visto Sí Y se oyó también Se oyó el golpe Yo he visto cuando le pasan la chimpinilla Si Se oyó también Los vemos ahí muchachos Misión cumplida Hemos llegado de San Juan a Costa Sur muchachos Nos vemos en el next video muchachos Ahí está Gracias ahí por los que nos han acompañado en esta travesilla Ahí está Gracias, bendiciones ahí No le voy a caminanciar chaya Ha sido una negra Ha sido una negra Don Carlos Qué higüe